Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos, tenemos unboxing. Hoy tenemos otra de estas armas que nos preparan para el posible apocalipsis. No importa en qué momento del mundo vean esto, estamos preparándonos y estamos armándonos con todo. Esta arma que me encontré, o sea, está cañona. Y bueno, hacemos para los que hayan llegado por primera vez aquí y los que no, pues también les platico. Siempre hacemos unboxings de lo que nos vamos topando y bueno, una de las cosas que más tenemos y que hemos mostrado en este lugar es justamente algunas espadas de colección. Y tenemos esta espada que no tiene madre. Casi siempre les hago un unboxing de alguna espada, algún arma que tiene que ver con alguna película, que tiene que ver con alguna serie, que tiene que ver con algo del mundo del entretenimiento. Pero de repente te topas unas cosas que son brutales. Esta es una de las espadas que pues ha trascendido la imaginación de los creadores de las réplicas. Y nos las compartieron para que nosotros los coleccionistas pues la tengamos en nuestras vitrinas y como se los digo, obviamente en afán de broma, pues estemos preparados por el apocalipsis. Vámonos con la parte del unboxing. Esta espada está brutal, está muy bien empacada a través de algunos uniceles y cartón plástico y demás. Porque sí está bien filosa, güey. Y además el peso está cañón. Con ustedes el nuevo miembro de la familia. Uff, 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 no mames. Tiene hasta esta protección porque como se los dije, está bien filosa, güey. Tengo que tener cuidado, si no me vuelo un dedo. Como se los dije, casi siempre trato de tener en la colección algunas cosas que hayan salido en los mundos cinematográficos. Pero esto es una combinación bastante chida entre estos estilos como medievales, fantásticos, con algunas runas tipo elfo, con algunas runas tipo mitología nórdica. Y esta es como una especie de combinación entre una espada y un hacha. Tiene un mango, una agarradera bastante cool, muy artística con este cuero enredado a lo largo de todo este cuerpo. Combinado con algunos toques en la parte de hasta abajo. Inclusive forrando en algún momento como una especie de caparazón al mango. Y el resto ya es totalmente metálico. Aquí tiene una agarradera, un par de agarraderas metálicas y uno de cuero. Y si pueden verlo, a lo largo de toda la hoja tiene estas runas y estos símbolos. Que fueron los que inspiraron justamente a la creación de esta arma. Tiene un par de grabados en la hoja. Aquí dice Kit Rae edición especial, que son los cuates que desarrollan estas armas. Y del otro lado aparece una cosa que dice, edición especial del 2020 diseñado por Kit Rae y hecho en China. Esta espada está hecha de acero templado y tiene un peso bastante chingón. La prueba de dejarlo a caer es lo único que puedo hacer para que ustedes se den cuenta del tamaño, digamos que de lo robusto que es esta arma. ¿Qué hubo le perros? No te pases, mira aquí tenemos a Ragnarok. Se supone que en alguna de estas runas dice, el honor será forjado con acero. Y en otra parte dice, mi sangre, soy el protector del acero sagrado. Obviamente este tipo de joyas están inspirados en todos estos mundos cinematográficos y televisivos que hemos visto. Y otras tantas cosas que le han dado identidad y que le han dado esta renovación para los coleccionistas de espadas. Muchachos, si a ustedes les gusta esta espada y si a ustedes les gusta en general este arte de las armas cinematográficas y míticas. Algunas basadas en hechos reales y algunas provenientes de mundos de fantasía. Tenemos un buen de unboxings para ustedes, para ustedes que les gusta todo este tipo de cosas. Si, unboxings de armas de Marvel, del juego de tronos, del señor de los anillos y de otras tantas cosas que a ustedes seguramente les van a encantar. Ahí les dejamos en la descripción la lista completa, la lista de reproducción para que ustedes se den vuelo. Tengan cuidado, no se deje al alcance de los niños. Todo está súper, súper filoso. Aquí tiene como si fuera una garra de dragón. También güey, que está bien filosa. Y justamente esta punta también es letal. La parte de la hoja no tiene tanto filo, pero pues si quisieras le podrías sacar y matas a cualquier zombie que se te acerque, que te tengas enfrente. Juguetes para niño grande, ahí lo tienen. ¿A ustedes qué les parece? Vayan a visitar el resto de los unboxings. Mientras tanto, ¡váganos que aquí es pata! Yo soy Alex Montiel, pasen la chido. Suscríbanse, pónganle like y compartan este video. Y nos vemos en el siguiente. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!